El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier rindió homenaje a Javier López, uno de los sanjaviereños que hace más de cinco décadas comenzó junto al grupo de teatro Oscar 69 y Francisco Rubio, un proyecto cultural que con el paso de los años se convertiría en lo que hoy es el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. Nada lo hacía sentir mejor que ver brillar San Javier. Era un sanjaviereño de pro. Un defensor incansable de nuestro municipio y aquí, entre los muros de hormigón de este auditorio, se sentía como en casa, como pez en el agua. Es por ello que por primera vez en la historia de este espacio escénico, dedicaremos la butaca que Javier siempre ocupó a su memoria en señal de agradecimiento por todo cuanto dio de sí, porque este festival y el teatro en San Javier sea lo que es hoy. El Auditorio Parque Almanza luce ya una butaca en su memoria en color dorado, la misma en la que Javier siempre se sentaba para ver continuas obras que pasaban por el escenario, en el que él también disfrutaba haciendo teatro, orgulloso también de ver como el festival que comenzaron hace tantos años con mucha ilusión, se consolidaba como uno de los mejores de España. Aquí, en este templo sagrado de la cultura, junto a sus amigos del teatro, Javier era feliz. Era feliz haciendo teatro y feliz viendo como este festival se consolidaba y posicionaba entre los mejores festivales de España. Junto a la butaca, una placa homenaje que durante la noche del martes se vistió con un ramo de flores blancas y una vela que colocaron el alcalde del municipio, José Miguel Luengo y el concejal de Cultura, David Martínez, entre los aplausos de todo el público para recordar y agradecer todo el trabajo de Javier López y el cariño que siempre demostró hacia el municipio que lo vio nacer. ¡Gracias!